¿Paro político en el Sarmiento? La pregunta surge porque los argumentos del paro son un tanto insólitos. Para que una protesta sea legítima, se tiene que avisar con 48 horas de anticipación. El corte no tiene que ser total. No se puede prohibir el transporte público. ¿Es decir que yo no puedo parar los trenes, por ejemplo? No. ¿No? Ah, bueno. Es decir, me voy a dedicar a otra cosa. Es decir, me voy a dedicar a otra cosa. Tren Sarmiento, sorpresiva, protesta gremial. Los sindicalistas trabajan a reglamento y hay demoras de hasta una hora. La medida de fuerza causa severas complicaciones a los usuarios de la línea que unen las estaciones de Once y Moreno. No podés tomar medidas así. No podés. Ojalá que los medios lo digan. No podés tomar medidas así porque en el tren viajamos los trabajadores. No baja la oligarquía, ¿sabés? No viaja la oligarquía. Discuso, quinerista. Discuso, quinerista. No, no. No, no. No, no. Todo bien, todo bien. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Estoy reclamando que me paguen lo que me deben. ¿Está? ¿Sabés? Bueno, discutilo. Es lo que tú digas. Hace dos años y medio. Nosotros te apoyamos. Dos años y medio se lo vengo reclamando. Te apoyamos tu derecho de trabajador. Dos años y medio. Pero no nos podés mandar al muere. No te estoy mandando al muere. Sí, porque no sabés cómo viajamos hoy y cómo se viaja ahora con los trenes. Como todos los días viajas. Como todos los días. Porque vos detenés un tren 45 minutos o una bomba de polvo, como pusieron el otro día en Morón e hicieron mierda los trenes porque la gente está exaltada y se quiere hacer algo y ponen palos y palos y palos. Defendé a los trabajadores. No es una medida correcta la que tomaste. Bueno, está bien. No es una medida correcta porque viajamos los laburantes. Está bien, los trabajadores hicieron otra cosa. ¿Sabés? Viajamos los laburantes. No podíamos respirar. Gente con chicos, con máscaras. Tenés que tener un poco más de solidaridad porque se vivieron épocas peores que esta. Sí, sí. Yo también caminé por no a las privatizaciones. No me quedé sentada. Está bien. Y le sigo en la lucha, igual que vos. Bueno. Pero caminemos juntos, hermano. Lo tomaré en cuenta, dale. No vos por un lado y nosotros por el otro. No, 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 no tomaré en cuenta. Lo tomaré en cuenta. No entiendo bien el paro, ¿vos sabés? Lo que dice el comunicado es que tiene que ver con este pedido no satisfecho del 40% de aumento y el comunicado reza continuar la campaña por el pedido de justicia por la masacre de Once, solidarizarse con la lucha docente de los trabajadores salteños. Ah, es alucinante. Es un cuarto punto. Es en solidaridad con los trabajadores de Salta, con los maestros de Salta. A ver si pueden explicar este paro. Qué raro que son. Es sorprendente. Algo hay que hacer. Discúlpenme, muchachos. Yo no sé si hay que declararlo esencial o no. En realidad porque no hay responsabilidad. ¿Qué es una isla? ¿El Sarmiento sigue operando como una suerte de isla? Hace dos años y medio que estamos reclamando una deuda que tiene el Estado con nosotros y el reclamo solidarial del 40%. Y tomamos esta medida porque no queremos joder más al usuario lo que lo estamos jodiendo, ¿no? Porque lo lógico sería hacer retención de tareas hasta que nos paguen. Es verdad que si haces un paro es peor, pero hay una frecuencia de uno por hora que es prácticamente como dejar a la gente en la calle. Sí. El último punto del comunicado esto de los docentes salteños, creo que se levantó la medida de fuerza de los docentes salteños. Sí, qué suerte. Sí, qué suerte. Un salario promedio que tiene vigencia hasta el 31 de mayo. Estamos hablando por otra parte de trabajadores que tienen un salario promedio de 20.000 pesos de bolsillo. Están pidiendo una indemnización de 300 millones de pesos, ¿sí? Por haber pasado, vuelvo a repetirle, de TVA al Estado sin perder ninguna de las condiciones y perjudican la prestación de un servicio a miles de pasajeros que cobran mucho menos que ellos en un proceso de inversión inédito, quienes tienen de antigüedad entre 18 y 20 años. Y lo escuché muy pocas veces en aquellas épocas en las cuales se destruía el servicio. No como ahora que se invierte defender los ferrocarriles. Que hoy han decidido, en una actitud absolutamente irresponsable, perjudicar a miles y miles de pasajeros que cobran, muchos de ellos, ni siquiera el salario mínimo vital y móvil que es de 3.200 pesos. En el caso de los ferroviarios, entre el año 2006 y 2013, el salario básico aumentó el 641%. ¿Se analiza el quite de la personería? Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. A mí no me va a correr Sobrero, para que quede claro. Prefiero irme de este ministerio. La lógica corporativa de Sobrero quedó en evidencia hoy como en tantas otras veces. En todos los accidentes que ha habido en Zargarri siempre se le echó la culpa a la falla humana. Porque reconocer lo distinto es reconocer el fracaso de una política. El gobierno salió a plantear que el sistema desfrenado de ese tren era nuevo. Y que estaba en óptimas condiciones. Evidentemente, el gobierno tiene información que es errónea. La pericia determinó que los frenos no tuvieron ningún problema en el sistema de frenos. Info News de hoy. El motorman de la tragedia de Castelar a juicio oral. Daniel López es el único acusado por el siniestro ocurrido el año pasado. Y que dejó tres muertos y decenas de heridos. Los medios opositores hablan del tema casi sin mencionar que hubo un paro extorsivo. Y echándole la culpa al gobierno del paro político contra el gobierno. Bueno, ahí se ve el enojo de la gente. Lo que deben pasar. Y el registro de que si algo mejoró en el servicio. Queda totalmente tapado. Queda diluido por estas penurias. Más de 40 minutos de espera. La gente la pones como ganado. Arriba de un tren. Que por más que sea la formación nueva. Por más que esté. Y espera 45, 50 minutos. Viaja como ganado. Se tiene que bajar a una estación en la que no se quiere bajar. Y claro, ¿cómo va a estar la gente? Indignadísima. Para variar, viajar en el Sarmiento es un problemón. Uy, así está el Sarmiento a esta hora. Bueno, agradecida a la gente del oeste que tiene que venir así. Hasta una hora de demora. Es terrible como viaja la gente desde el oeste. Una vergüenza, ¿eh? Realmente. Siempre hay un motivo, ¿eh? Ahora debe haber menos unidades, menos formaciones. Después de la tragedia se sacaron algunas formaciones. Después hubo otro accidente también en el Sarmiento. Y ahí vamos. Bueno, le preguntamos a Ernesto Arriaga. Arriaga, contanos. Pues les cuento, chicos. Las formaciones están todas en Sarmiento. Son las nuevas. Lo que pasa es que este paro gremial y protesta gremial hace que se trabaje más arreglamento. Entonces pasa un tren cada 45 minutos. Los trenes están. Los que no quieren trabajar son los trabajadores. Siempre hay un motivo, ¿eh? Ahora debe haber menos unidades, menos formaciones. Después de la tragedia se sacaron algunas formaciones. Pues les cuento, chicos. Las formaciones están todas en Sarmiento. Son las nuevas. No es que no haya trenes, justamente, sino que no salen trenes. Por esta protesta inesperada de esta gente que dejó a todo el oeste y a su gente trabajadora directamente caminando o con vías alternativas. Y los mismos que se decían preocupados por el estado de los trenes no dicen nada de las nuevas formaciones y cuando dicen algo, lo hacen de esta manera. La Nación. Más trenes en el Sarmiento. Más problemas en el tránsito. Más trenes en el Sarmiento. Más problemas en el tránsito. Consultados por La Nación, especialistas vecinos y gremialistas recordaron que el aumento de frecuencias en la red afectará de manera negativa el tránsito vehicular puesto que las barreras permanecerán bajas más tiempo al haber más formaciones en el circuito. Crónica Ferroviaria del 7 de mayo. Empiezan a llegar al país los nuevos trenes eléctricos de pasajeros para la línea Sarmiento. Lo que se ha hecho en estos últimos dos años fue inversiones para juntar votos. Inversiones en pintura, en plasma. No se hicieron inversiones, las inversiones que se debieron haber hecho. Ya funcionan en el Roca, el tren que une Cañuelas con Constitución, los trenes nuevos, los trenes cero kilómetros. No se hicieron inversiones, las inversiones que se debieron haber hecho. Los trenes cero kilómetros provenientes de China para renovar los ramales a Mar del Plata y Rosario. No se hicieron inversiones, las inversiones que se debieron haber hecho. Poner en marcha hoy esta línea nueva, totalmente nueva, del ferrocarril San Martín. No se hicieron inversiones, las inversiones que se debieron haber hecho. El esfuerzo que se está haciendo es enorme, es enorme. No existe antecedente en los últimos 60 años del proceso de inversión que se está llevando en materia ferroviaria. Si nos ayudan y colaboran, hemos terminado el San Martín, vamos a terminar el Sarmiento en los próximos 90 días. Y antes de fin de año, las tres ramales del ferrocarril Mitre serán nuevos, cero kilómetros, con trenes cero kilómetros, vías nuevas. Estamos terminando Buenos Aires-Mar del Plata, Buenos Aires-Rosario, 220 coches que ya llegaron en el puerto de Buenos Aires. Les pido que vayan. Estamos descargando 32 coches cero kilómetros para el Sarmiento y ya hay otro barco atracado muy cerca del puerto de Buenos Aires con otros 32 coches más. Es momento para hacer paro con, vuelvo a repetir, con trabajadores que cobran en promedio 20 mil pesos. Lo voy a decir una y mil veces. No puede funcionar un país así. No puede funcionar. Y mucho menos, digamos, diciendo que de esta manera se defiende el servicio ferroviario, pareciera ser que quieren volver a reeditar tiempo del pasado. Terminó la cuenta regresiva. Está llegando a Constitución el Neuquino. Por última vez, los trenes hoy atravesarán el país para llegar a Buenos Aires. O sea que mañana cerrarán como consecuencia del ajuste. De esta manera, más de 100 mil pasajeros mensuales se quedarán sin este servicio y unos 27 mil trabajadores serán despedidos. Numerosos pueblos quedarán totalmente aislados. Me da muchas ganas de llorar. Eso es todo lo que le puedo decir y lamento en el alma, de todo corazón, que esto suceda. Gracias por ver el video. ¡Gracias!